Y lamentablemente esta dirigencia que está organizando el paro, que tiene un motivo cierto, las están mezclando con otros reclamos como son justamente favorecer el transporte informal. Las están mezclando con reclamos pidiendo apoyo y han logrado meter a la Comisión de Transporte del Congreso que se apruebe el servicio colectivo, que sea oficial. Imagínate el caos que van a hacer si ya estamos en caos, muchos más caos. ¿Qué pedirán dentro de un poco que el transporte de ellos se haga en avionetas en vez de aviones? Y en otro tema advirtió que Lima registraría un exceso de servicio de taxis y una sobreoferta. A la hora que tú paras, Lima debería tener 80 mil taxis, tiene más de 250 mil. Imagínate la sobreoferta. Cuando tú paras un taxi y le dices, oye, exitosa, tímidamente te dice 15, tú le ofreces 10, transan en 12. Y en 15 está perdiendo plata, ¿no? Porque el transiste en el Perú, el transportista en el Perú dura lo que dura su vehículo.